¡Bot! ¡Bot! No tienes escapatoria, niña. ¿Cómo puedes seguir viva? ¡Mi barco! ¡Coged a esa niña! ¡Bot! ¡Bot! ¡Cálico! ¡A la estación! ¡Venga, venga, venga! ¡A la estación! ¡Cálico! ¡A la estación! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué perrito máticino! ¡Qué es lo que pasa! ¡Vamos! 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 No, ¡Vamos! ¿Qué poco es eso? Ven a morir, presto. ¡No te juegas, chucho! ¡Qué perrito más lindo! ¿Este es el perro del que eres? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué perrito más lindo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Ha traído al perro! ¡Ah! Te vas a llevar una buena sorpresa ¡Ah! A ver de qué eres capaz ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es tupera! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Lo logramos! Vale, lo conseguimos. Va hacia mi madre, y nosotros también. Mi padre tiene que estar ahí. ¡Venga! Encontraré una forma segura de entrar. Todos tuyos, Bolt. ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta esto? ¡¿Te qué? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué he secuestrado a tu padre? ¿O por qué le he hecho daño a tu perro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, chico? Tengo que encontrar a mi padre. Él te curará. ¡No puedo llegar arriba! ¡Bot! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Antivirus detectado. Más fallos detectados. Debo volver a intentarlo. Más fallos detectados. Debo volver a intentarlo. Más fallos detectados. Nivel completado. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! ¡La encontré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!